hola cómo está mi nombre es el fredo y sean bienvenidos a mi canal de youtube entramos una partidita en clasificatoria no encontramos un cuadra de puro saco la gente miren dónde cayó uno y arriba y casi me mata este fue el primer sacura que cayó después vino el otro de sacura que tenía al hijo y la careta del saco este solamente tenía el cuello de tortuga blanco y la careta del sacura el compañero mío mató a ese sacura después sacura se fue y me cayó a mí ahí mismo otra vez me disparó y de una vez se fue parece que los compañeros le dijeron vete 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 porque parece que el cuadra estaba muerta y me cayó ahí nomás me di para un solo tiro mirenlo allá donde está mirenlo allá donde me cayó pero se tiró y yo no sabía yo pensaba que todavía estaba ahí yo fui a parar mi compañero para después volver a buscarlo pero el tipo ya parece que se había ido y mirenlo aquí donde me lo encontré abrió la tienda y parece que paró al otro sacura y el otro sacura se fue a parar al corazón y ahí le hicimos una recuisa de mote cheque en lo que hace este cuando yo lo tumbe se mete la cabeza aquí adentro para que no me dé cuenta que un saco para que no me dé cuenta que esa cura se metió la cabeza y adentro pero ya yo sé que es un sagrado ya yo le había visto la careta yo sabía que lo sacura incluso a esa cura que tenía el hijo le estábamos haciendo emotes pero yo no sabía que había un más a correr una cuadra de sacura yo no sabía que había un masacre yo pensaba que era uno solo y que tenía el hijo puesto mírenlo aquí que este que le estamos haciendo emotes que el amigo mío tumbó y le vamos hacemos también en la gente que tienen hijo puesto este el sacura a ese era que le estábamos haciendo emotes en el lobby pero yo no sabía que había otro sacura entonces ese sacura del cuello de tortura blanco se metió la cabeza a algún que para que yo no viera que un sacura pero no hicimos prácticamente todas las kills fue con la cuadra de los sacura la partida no fue de que con mucha aquí pero fue una partida emocionante porque los sacura los mataban y ellos volvían y caían ahí mismo de que a buscar venganza miren aquí donde cayó el otro sacura pero eso son jugadas tontas porque si tú no nos pudiste matar cuando tenía un buen look arma casco chaleco como es que ahora sin arma tú va a caer para matarnos y fuera de zona eso son jugadas tontas miren yo nomás le di dos tiros a la cabeza y se murió porque ya la zona le había sacado casi la mitad de vida aquí se remató y no dejó que yo le hiciera monte pero yo venía a subir a hacerle monte simplemente por la tontería que hizo porque fue una jugada tonta entonces el otro el compañero de los sacura es en una sacura ese simplemente tenía un angelicales en un saco venía subiendo la loma la lomita por aquí el amigo medio me borra y va por ahí miren lo aquí donde iba el tipo este no era sacura este yo fui a ver y este no era sacura pero el otro sacura el de tu cuello de tortuga el cuello de tortuga blanco el que yo maté al principio ese sí estaba vivo y estaba allá adelante también volví lo mate estaba allá adelante disparándole a otra gente pero la verdad el compañero de esa escuadra yo no lo vi nunca para mí que ser el que estaba encendido parando a los sacura porque sé yo no lo vi nunca y yo nomás vi tres de ese cuadro que fueron los dos sacura y ese otro que matamos ahí pero después el otro sacura no lo volvimos a ver más nunca bueno que no lo vimos que diferente a mí que se estaba agachado por ahí parándolo porque nosotros lo matamos muy sacro volvían y lo paraban lo matábamos otra vez volvían y lo paraban incluso lo matamos sin mentirle como en una ocho veces porque el amigo mío lo mató una vez yo lo maté tres veces una vez dejí al sacura hijo y dos veces a este miren lo que esa curada del cuello de tortuga blanco y el otro amigo mío también mató a este sacura de cuello de tortuga blanco también lo mató allá arriba cuando me cayó en observatorio que prácticamente la que no le hicimos toda fue con ellos y por eso le estoy subiendo esta partida porque fue una partida emocionante no se la subí completa porque una partida demasiada larga pero me hubiera gustado subirse la completa fue impresionante esa gente caían volvía lo matamos volvían lo matamos volvía lo matamos y volvían volvían y volvían y volvían y volvían y volvían y fue una partida de 14 minutos y prácticamente la que que no hicimos fue que no le hicimos allá con con los sacura porque ellos mismos iban a llevarnos la que incluso ni llegamos a salir prácticamente la que no la hicimos con ellos fue con ellos porque no hicimos la kill porque siempre yo lo matamos volvían y caían allá y como le dije estas partidas es así que no son coma de 7 kills no me gusta subirla yo prefiero subirse el en short porque creo que a ustedes les gusta más los shorts y yo digo bueno como se la suben short si a ellos les gustan más los shorts y aparte de eso son partidas demasiadas largas para tampoco aquí eso yo prefiero subirla en short y así me ahorro tiempo yo y le ahorro tiempo a ustedes bien por eso es que no es bueno está dejando aquí yo de leje está aquí al compañero me mira lo tumbaron y casi me tumban a mí de para pues yo está dejando que ir porque yo tenía tipo a tiro ahí que si yo le había disparado con escarlo tumbó fácil pero yo se la dejé porque como ya él le había ruchado yo le dejé la aquí entonces yo no le se la iba a quitar porque ya le había ruchado y le había pegado tiro y yo no le iba a quitar la aquí pero como quiera lo tumbaron y tuve yo que matar al tipo bueno y casi me matan a mí por la espalda por estar dejando aquí pero esta partida si estuvo buena la verdad estuvo buena con ese cuadra de sakura que siempre venía a buscar venganza busca venganza y busca venganza yo digo que esos son jugadores tontos porque esos son tonterías como es que si tú con arma buena no matarte a ese cuadro va a caerle con sin armas sin casco sin par y sin nada de que a querer matarlo no no usted se lutea bien y después usted sale a buscarlo después que usted se lute bien pero no haga una jugada tan estúpida de que devuelve a caer ahí mismo a querer matar no 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 vaya y lute ese bien y después que usted se lute bien usted vuelve a buscar venganza pero no así está aquí me la robe ya saben no olviden suscribirse compartir el vídeo y dejar y dejarme ahí abajo en los comentarios qué tal le pareció la partidita jugando contra los sakura